¡Suscríbete! Las las espaldas Vigila Lo que hablas Te darás tus propias palabras Esta es la historia de un chaval llamado Anónimo Que solo hablaba mierda y la mierda le olía a vómito Bonito nombrecito para un chaval tan incógnito Que se divierte solito criticando un fotológico Que te dieran de pequeño Si quieres te enseño los lugares más inhóspitos Donde yo soy un santo es un puño que un mando analógico Y hay mujeres de verdad y no putas de chaterótico Mi pensamiento es lúcido, tu decisión no tanto Solo veo un chaval débil escondido bajo un manto Y si quieres te canto, mis pintas y pelo exótico Solo recibo locos, dicen que soy un encanto Entre tanto rapeando salgo fuera tus defectos Al tanto con esparraguera, jodes con versos perfectos Mirando tu mierda de trayecto en todos los aspectos Sin conocer tu aspecto ya te conozco por dentro Así que deja a un lado tu puta actitud gallina Si escuchas a Lil Jon hablando de crunk y de cocaína ¿Qué coño sabrás tú de la vida, niña fija? Necesitas canto y un pitbull para no mearte encima De un momento hago rimas y no voy partiendo cráneos Mi valor y tu cajita simultáneo, tú que opinas Finalina de mis puñas a tu mensaje instantáneo Pero llevo ya tres años dominando esta doctrina Vigila, novia habla Tengo tu pie tras las espaldas Vigila Lo que hablas Te darás tus propias palabras Podrías salir de tu cuarto y desenchufar la play Me preparas una barra de cuarto y me la mandas por email Bombazo como Independent Ray, lo controlling the place Así te pones moreno y dejas de ligar por my space Soy la ley, no lo sabéis, actitud macarras no Que te cojo con el teclado y te lo lavo con jabón Al igual soy el cabrón, no me jodas, freaky monster Que te cambio todos los posters por uno de su misión Así aprendes de respeto y no harán falta más nuevos Dejo de no poder ponerte a la altura de los huevos Vuelvo con dos kilos de estructura y cargado con dos huevos Y resuelvo los problemas usándolos desde luego Tú que pones el ratón, tontón, juego al ping-pong Con tu cabezón, cerrado de mente contra el paredón Para poder fusilarte, pero haciendo uso de razón Te agribillo con dos versos y dejo la violencia aparte No represento un escrio, ni una ciudad, ni una secta Represento a quien se sienta representado por mis letras Pero con eso quiero decir que todo lo sencista Y aquí soy lo que tengo detrás Y 08292 representa Esto que tengo a la espalda, no se me suben a la barba Vaya siete es que en dos días se piensan que tienen tablas Y como no sé de qué hablas, ni a dónde van tus palabras Iré con la cabeza bien alta y tú observando tus bambas Vigila Lo que hablas Tengo cubiertas las espaldas Vigila Lo que hablas Debladas Tus propias palabras Tú quien crees que eres Acusa no te lo que quieras Ya no nos convences Segunda soy del crack Solo te va que amo Para poder dejarlo claro Deja de hablar mierda de nosotros Fuera del rap Tenemos todo el control Mala suerte El track te evitará esconderte Fin del mensaje 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 Fin del mensaje